buenas capas atenticos bienvenidos a un nuevo vídeo y os traigo una nueva reacción isaac anuel aa xqcp mi gente se volvieron a juntar anuel y isaac después de toki y de baby boo dos de los hunters hermanos que más han pegado este año pues se vuelven a juntar esta vez por sólo ellos dos ya sin ningún fit más por lo visto se filtró el tema y me han dicho que si la tiraba no sé quién si la tira no sé cuánto me la sudan aquí estamos para volver a reaccionar un nuevo palo de anuel hermano va a palo por semana y hermanos que tendrías que suscribir a mi canal si tú apoyas la doble a tienes que apoyarme a mí hermano la doble a el rey del trap dime quién es fate hermano es que me da igual a quien le tire si es que da igual si que hace falta alguien como anuel en el juego no puede estar todo el mundo dándose besos no sé qué no hermano anuel por lo menos claro con la gente y eso a mí es un artista me encanta así que mi gente quiero llegar a 100k de este mes quedan dos mil suscriptores de nada si llegamos en este si llegamos en este vídeo a 98 mil 500 hago un clásico potente hago una reacción de un clásico potente de anual el rollo como la crisis ya de ayer hago la de sola o hago yo que ese hermano street point por ejemplo así que está en vuestras manos 8500 subs y la damos esta semana y ya está usted con isaac anual me da un poquillo de pena el isaac porque al fin y al cabo pues se come todos los marrones no de las tiradas y todo eso pero bueno vamos a ver que lo que con él con el tema así llamamos a mil likes y hermano la doblea dime quién es fe y venga vamos a darle a ver qué tal hoy te quiero ver sí empiezas muy bien qué bueno este poca broma como se la danuela la gente que ve que tiene talento poca broma hermano solo se le ve como la parte negativa siempre a no a él no porque siempre pues bueno con tío que sabes que como dice las cosas claras puertas metido en polémica y todo eso pero no he escuchado a nadie decir pues mira como se le está dando este chaval hermano como le está haciendo son a que este chaval es muy bueno el izar que este sabes lo que te digo se lo ven como las cosas malas las cosas buenas nunca no 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 Me encanta la voz que tiene, el Isaac, hermano, y cómo entona. Y hace muy buena pareja con Anuel, compadre. Qué buena. ¿Qué significa XQCP? ¿Por qué peleamos? ¿Y la C? ¿Qué sería? Ponérmelo en el comentario. Ya empezamos, ya empezamos, hermano. Letal. Es decir, el culo como J-Lo le va a envolver esta anaconda. Poca broma, J-Lo, hermano, que tendrá casi 60 años y no vea, ¿eh? Ella es mi king y yo soy su donda. Sería ella es mi king y yo soy su canje, ¿no? Donda es un disco de canje, güey. Qué loco, qué loco, hermano. Qué loco. Anuel con las barras más locas. De hecho, Donda era la madre de Kanye West, creo. Esa barra es un poco rara. Buena película, Ben Haimer. Os la recomiendo si no la habéis visto. Buena película, tu vida tuve la, te la hemos toda como Nutella, te la he hecho encima como mermela. Te la helamos toda como Nutella, te la he hecho encima como mermela. Es que es poeta. Gustavo Adolfo Egger mi bro. Ella es mi fanática. Le gusta chiquingay. Escuchando mi música. ¿Qué ha dicho? Yo no te deseo el mal como Karol Yeladio. Dice, yo no soy, yo no soy no sé qué, yo no comparto labios. Aquí, ahí tirándole a Karol Yeladio, yo entiendo, ¿no? Yo no soy maná, yo no comparto labios. Haciendo referencia a labios compartidos de maná. Labios compartidos, labios divididos, mi amor. Yo no puedo compartir tus labios. Bueno, pues ahí tirando la Karol otra vez, ¿no? Y el labio. Buena barra de Mario, bro. Tampoco la ha tirado a nadie, ¿no? Ha dicho, yo no te deseo el mal, Karol Yeladio. Tampoco la ha tirado a nadie, ¿no? No sé, la gente diciéndome la ha tirado a Eladio, no sé cuánto, no sé qué. Tampoco la ha dicho a Eladio, ¿no? Vaya palo, poño. Tampoco la ha tirado a nadie. habían dicho como que le tiraba el audio diciendo que era un falso no sé qué y lo único que dice que no le desea ningún mal ni nada la gente le encanta meter mierda la verdad sinceramente es que no me escucha nada del tema ni nada digo para que para que luego es que me lo aprendo hermano yo prefiero escuchármelo y que sea así de primera y para que la reacción sea de verdad sabes me ha encantado el tema otro palo certificado anual artista del año de lo que 2024 y si no decirme quién y hace un combo que flipas con el iza que hermano en toque me gustó muchísimo y en baby boom me contó también mi gente 98.500 llegamos a 100k este mes 100% y hemos cargado hemos cargado el último tramo con todos los temas de anual hermano y base del año de anual 100% que se quiere meter con la gente pues bueno hermano también para eso están los temas no para decir lo que piensa o o ya aquí la gente está tan acostumbrada que esté todo el mundo sabe chupándose el culo entre ellos y siendo falsos que dice el hermano pues yo por lo menos no quiero entrar en ese juego quiero decir las cosas como las pienso por eso voy hermano yo también soy un poco así así que nada mi gente lo dicho llegamos a mil likes al 98.500 suscriptores ojalá es complicado lo sé pero ojalá y ya está y si llegamos hago un clásico potente el de sola o el de strip poe no cualquier o el que os guste soldado profeta vale vigente lo dicho muchas gracias por el apoyo que le dais siempre mis relaciones de anual ponerme un comentario chulo real hasta la muerte por lo que hará y que siempre me lo llena de comentarios y nos vemos en un nuevo vídeo sea bueno pasan cosas